Continuamos con este maravilloso programa Nirvana Verbal, así se llama este programa que rinde homenajes, tributos, que habla todo lo que puede del hip hop de 21 a 0. Espero que estén disfrutando, espero que estén disfrutando tanto en sus casas, que nos estén escuchando, nos estén viendo, que hayan disfrutado la ronda de canciones. La ronda de canciones. Muy de jardín, ¿no? Sí, sí, ahora me toca cantar a mí. No, no. Estoy muy contento, muy, muy contento con la invitada que tenemos. Muy contento, sé que ya lo estuvieron conversando, incluso me han compartido. Pero creo que, no sé si ella llega a registrar, yo siento que no. Todo lo que la admiramos. No, yo creo que tampoco. Te admiramos mucho, Holy, real. Ahora vamos a hablar de todo lo que quieras. Pero, pero la verdad es que nos, a mí me enorgullece un montón, es una nota que quería hacer, para mí es muy distinto cuando hago una nota que aparece, ¿no? Que digo, aparece. Sí, que surge. Que surge, que alguien te la propone, o que aparece un lanzamiento y alguien viene. Sí, un pintó esta nota. Un pintó esta nota, que muchas veces salen excelentes. No estoy hablando del resultado de la nota. A cuando uno, por deseo, por conexión con un artista, como es este caso, o sea, desde el día que yo conocí, creo que Iconic, que debe haber sido la primera canción que escuché, pero la verdad no me acuerdo, dije, quiero hablar con esta chica. O sea, quiero saber quién es, quiero saber cómo piensa. Cuando empecé a hablar por Instagram, me hacía reír. O sea, cada audio que me mandaba, yo me reía, tipo, me parecía muy cómica, ¿entendés? Como decía, ¿cómo este humane, ¿entendés? No está en todos los programas del mundo hablando de lo que tenga ganas. Claro. Yo te digo, hago un mini cosito también porque está bueno contarlo. La forma en la que yo conocí la música de Holly, que nunca me había pasado y no creo que él se acuerde, porque no sé si habrá sido una cosa que me mandó a mí puntual o algo que fue como, che, a la gente que habla de hip hop les mandó esto. La persona que me mandó un link de un video de Holly y me puso abajo Holly K, y eso es todo lo que me mandó, fue Mir Nicolás. De la absoluta nada me mandó un link y Holly K. Yo primero tenía un mensaje de Mir Nicolás con un link, no entendía si era de él, como, aparte no conocía el nombre Holly K. Entonces era como, no entiendo qué está pasando, entré y ahí fue cuando conocí la música de Holly. O sea, es muy fuerte enterarse a través de ya una persona, que aparte también admiro profundamente su música, de otra persona que también, ¿no? Como que tienen una conexión, que quizás en estilos tienen diferencias y todo, pero que evidentemente hay algo de Laura que opera ahí en mi piola. Ahora, qué momento el de mi ahora que la voy a presentar efectivamente y que tiene que hablar después de todo esto, ¿no? Sí, claro. Como que es re lindo cuando te dicen cosas lindas y a la vez, qué difícil. Holly K, bienvenida a Nirvana Oral. Bueno, muchas gracias por invitarme. Por favor. Un honor estar acá, pues, después de tanto tiempo, como decir. Y, nada, un charau a mi brother Nico, que viene ahí. Mirá, yo recién ahora me entero que fue así. Es que re loco fue, la verdad. Estaba a meterlo de manager ahí que me mete. Claro, escuchame. Ya está, RRPP. Pero, bueno, nada, muchas gracias. Re lindo lugar. Así que, nada, espero compartir ahí unas datas. Sé que son tres personas que saben mucho. Así que, nada, quiero también hacerte reír en vivo, Fagu. No solo por audio. Contame cómo estás, porque, bueno, te enganchamos en un momento a nivel personal, que me imagino debe ser intenso, saliendo de la ciudad donde estabas viviendo, instalándote en otro lado desconocido, que si bien venís seguido, no es lo mismo, nada, intentar instalarte. Contame cómo estás vos en esta transición. No, la verdad que estoy, ahora estoy más chill, estoy viviendo por Munro. Nunca viví por Munro, sé que me estoy adaptando, estoy viendo las líneas de Bondi a ver qué me lleva, qué no me lleva, acostumbrándome a la semáfora y todo eso. Pero, nada, sí, necesitaba un poco salir también de Mira, que quiero aclarar que soy de Miramar, para todos los que dicen que soy de Mar de Plata, soy de Miramar. Miramar, ahí está. Miramar, que está a, no sé, una hora y media más o menos. Y, bueno, nada, ahí acostumbrándome, también me traje a mi perra, que es la que... Qué importante. Sí, sí, porque si no me vuelvo loca acá. Pero, bueno, nada, muy cómodo. Acá siempre me gusta venir a Buenos Aires, acá está todo el point. Así que, nada, tuve que venir porque, qué sé yo, era necesario. También capaz activar unos shows, ahí, bueno, esta nota misma que no se daba justamente por la locación. Así que, bueno, acá estamos. ¿Y qué onda cuando decís, para también tomar idea, que creo que a veces se nos pierde, sobre todo a quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué significa el hecho de que esto, todo el point está acá, no? O sea, ¿en qué incide o qué ha incidido en este tiempo que llevas haciendo música, ¿no? ¿Qué ha condicionado, para bien y para mal, digamos, el hecho de estar lejos de la ciudad de Buenos Aires? Y, a ver, no te digo ahora, porque ahora, bueno, no sé, están las redes y todo, se mueve muy rápido y todo se hace viral y al toque pega. Antes, cuando recién arranqué en la cultura, ponerle, era muy complicado, todo era compes, ¿viste? Entonces, si vos no estabas en las compes de Capital, nada, te perdías casi todo, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, en Miramar, éramos re poquitos, ponerle, éramos cinco al principio y éramos así, tipo, el que terminaba de batallar se ponía de jurado y después se levantaba y se ponía a hacer beat y después cosas así. Pero, nada, venir acá es bastante importante para eso, para, no sé, estar cerca del point, estar con la gente que, por ejemplo, todos mis amigos dentro de la música están acá, ¿entendés? Y si yo estoy allá, si bien se puede conectar a distancia, mucho mejor el ambiente estudio, sentarse, no sé, tomarse una birria, y sale un tema. Pero, bueno, igualmente se puede hacer música estando allá, te agarrás una placa, un micrófono, las ganas, siempre tienen que estar las ganas, y yo creo que, no sé, estoy aprendiendo y eso, y, bueno, mirá, salí de allá y ahora estoy acá, ¿entendés? Y recién ahora me vine a vivir acá, y creo que, no sé, se vienen cosas, bueno, eso, básicamente. Quiero hacerte la primera pregunta en relación a alguna de tus barras, también porque no conozco mucho de tu vida, pero sí hay mucha presencia en tus barras, que no sé si es algo que efectivamente te pasó o algo que un poco hacés como para contarlo, que es el hecho de ya, como que le hablás a esa gente que en el pasado te menospreció, constantemente, como es algo bastante recurrente en varias letras, como de, vos que me veías no sé qué, mírame ahora. ¿Es algo que realmente te pasó o que aparecen las letras porque sí, digamos? ¿O es algo que has cargado, como que quizás en el hip hop o en otro lado? O sea, te menospreciaran o no te dieran el valor que vos consideras que tenés que nosotros seguramente lo multiplicamos en nuestro análisis. Dejá que me acomodo y te cuento. No, qué sé, sí, sí, obvio, siempre estuvo la gente, obviamente al principio como que nadie pone ficha en vos, y ya, y más que nada, no quiero recurrir al tema del género ni nada, pero bueno, tipo, siendo guacha cortés como que, no, esta, o por ahí me pasaba, yo arranqué a viajar a Mar del Plata, ¿viste? Las competencias y eso, como para expandir un poco y no estar tan lejos de Miramar, y era ponerle, era un cipher y estaban todos los guachos repiando y por ahí yo me acercaba y era tipo, ah, te la novia de alguno de estos, ¿viste? Y no te dejaban entrar y es como, tipo, dale, amigo. Y nada, es ir haciéndose un lugar así, pero, pero sí, tampoco quiero recurrir tanto a esas barras, como el tipo de rencorosa, estoy soltando el rencor. No, 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 pero es como el tipo, mirá, ¿de quién te burlaste? ¿Entendés? Mirá dónde estoy acá en Irvana Verbal, vivo, no, perro. Pero, pero nada, también, qué sé yo, está bueno porque, no sé, soltás, o sea, es una manera de descargo, ¿entendés? Yo antes, ahora no tanto porque me estoy enfocando mucho en las barras, pero antes de ponerle, me ponía tengo un tema que se llama desahogo y ahí es como que tiro toda la shit como que me saco todo de encima y lo pongo ahí hoy por hoy por ahí lo leo y digo, ah mirá, está re enojada pero bueno, son cosas que sentía en su momento y bueno nada, acá estamos yo creo que si vos le metés empeño o le metés empeño, terminás demostrando que sí valés realmente y que esas palabras se las van a tener que tragar Quiero, antes de que continuemos la charla más musical Manu, ¿no querés meterte ahí un poquito en ese inicio freestylero? Sí, 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 la verdad que estaba pensando estaba pensando en eso Me gustaría que entrar Manu Me gustaría preguntarte ¿cómo era en ese momento también? porque muchas veces las batallas de freestyle terminan siendo un primer paso antes de hacer música ¿qué quedó de vos a la hora de componer ahora del freestyle? Y del free, por ejemplo ahora no estoy consumiendo mucho ah, miento, sí ahora estoy consumiendo un poco me estoy metiendo porque estuve mucho tiempo sin verlo creo que, no sé la última Red Bull que vi fue la de Coditata ¿viste? la de... esa fue la última vez que la vi pero nada, me estoy volviendo a meter ahora estoy viendo la FMS Argentina y nada, como que los competidores que están como que me están devolviendo por madre que esté en formatos, estímulos y todo eso yo veo, se nota el talento y nada, me dan ganas lo escucho y por ahí, no sé estoy escuchando una batalla de, no sé poner el mecha y digo me dieron ganas de escribir el chabón este la racota freestyleando y digo me dieron ganas de bajar unas barras y bueno nada de eso y hoy por hoy, por ejemplo no hago tanto freestyle por ahí estoy con con algunos amigos me tomo ahí un par de jugos de uva y nos tiramos uno decir lo que quiera ah, bueno nos tomaron ahí uno vino decir lo que quiera todo el ATP de jugos de uva sin marca porque no quiero expulsar a nadie no, no eso sí es para buscar eso es lo que vos quieras no, no no, pero por acá estoy en verlo no, tiro la dirección por acá no, me cae a la gente como es no me gusta tirar freestyle cada tanto no es algo que hago todos los días como hacía antes ponerle época 2013, 2014 ahí sí tiraba todos los días estaba tipo estoy renojada mirando por la ventana yo, yo estoy mirando al cartero no sé lo que quiero mi vida está en el descorte y todo así triste o bueno, no sé pero hoy por hoy me estoy metiendo más ahí en el freestyle no sé si me metieron en una comp bueno, una vuelta también me motivaron unos amigos que tiran free y me anoté en una competencia así como para joder en recoleta no pasé clases obviamente porque en una cosa en la letra otra cosa en el freestyle en cultura, rap era muy grande el lugar era como en un el centro cultural recoleta ese que es como medio sí en la cultura, rap quiero contar esa clasificación era como había como cientos monos no creo que hayan grabado nada, nada pero está bien tiene que ser justo pero bueno no estoy afilada ahí en freestyle más que nada la hago para pasar el rato yo quiero llegar mi carrera como para otro lado para que te escribí todo eso la hice re larga disculpad nosotros nos encantan las respuestas largas pero voy a repregunto en relación a lo que dice Manu si de alguna manera el freestyle te acompaña en tu creación de canciones o siempre cuando vas a hacer barra siempre te sentás a escribir sí, me tengo que sentar a escribir siempre te sentás a escribir me encantaría pararme y tirar freestyle ahí tipo o si cortaba tú que dices no me siento a escribir es más ayer me senté a escribir tuve como dos horas y me pasó no sé bajé por ahí dos compases pero después pienso que una vuelta Lil Wayne dijo tuve cuatro meses para hacer una línea y dije listo si Lil Wayne lo hace claro pero nada me encantaría me encantaría poder hacer eso yo creo que es cuestión de práctica y ahora que me traje el micrófono el audio no, la placa de audio y me puedo sentar ahí ahora tengo tiempo capaz me animo me acuerdo digo ah, Paco me dijo que lo intente ahí está yo quería bueno, siguiendo con el tema de las letras porque algo que a mí particularmente me gusta mucho de cómo escribís es la cuestión bilingüe y cómo la metés porque claramente en el hip hop hay mucho de lo bilingüe dando vueltas en general son más como pequeños adlibs o pequeñas cositas o quizás algunas frases que son más armadas más como que se suelen escuchar medio expresiones idiomáticas pero en tu caso particularmente lo que sucede que tiene bueno exacto en todos lados en todos lados pero en tu caso tus letras tienen como son elaboradas en parte en inglés quería preguntarte cómo es que surge eso si es algo que por qué te da ganas digamos de hacer eso y a qué crees que responde quizás de lo que te gusta escuchar o de lo que te gusta hacer a vos yo siempre bueno primero gracias y segundo es como que yo siempre quise hacer lo que escuché siempre yo me crié directamente con rap o sea no me crié tipo cuando no sé a los 14 descubrí el rap de Yankee y dije no amigo o sea obviamente hay excelentes artistas en habla hispana y todo pero es como que yo no curtí esa cepa y fui directamente para allá tipo Eminem 50 Cent 50 Cent y ahí empecé a conocer todo y no sé me gustó el slang me gustó como suena además yo estudié inglés eso te iba a preguntar Clara yo estudié inglés cuando era chica y nada siempre me acuerdo de mi vieja que me dice estudié inglés te va a servir no sé qué y sí la verdad que sí no me sirve para ir al supermercado pero lo tengo que aplicar al otro lado para que justifique mirá mamá mirá sí look at this yo creo que pronto te va a ayudar para ir al supermercado Jowling porque con eso escribís y yo cuando venga ahí Lil Wayne y diga te quiero fichar para mi show tenés que ir al supermercado a comprarme te va a decir Lil Wayne y ahí vas a poder usar el link lean lean here's lean pero bueno nada sí yo creo que ahora hoy por hoy me siento a escribir y por ahí tiro una barra en castellano y abajo le quiero acompañar con algo en inglés no sé me gusta la pronunciación además curtí mucho de eso y me quedan las terminaciones ponerle a veces en algunos temas hago énfasis tipo como se dice cadencias que son tipo guiños no sé a B bueno justamente en Fake Visual hago como una cadencia tipo B Tupac no sé me gusta me gusta ese recurso yo lo tomo como un recurso trato de que no se vuelva algo así como constante porque a ver la mayoría de mi público es de acá entonces yo entiendo que no mucha gente tuvo el privilegio de poder estudiar inglés por eso valoro el doble a la gente que traduce las letras así que no voy a dar para toda esa gente pero perdón me refugio la pregunta no igual nada con el inglés eso lo uso como un recurso más que nada y bueno si en algún momento llega para el otro lado genial trato de escupir barras que también tengan sentido en inglés y que no sean solamente una palabra exacto eso como que yo lo que me interesaba también de las letras de Joliga eso como que hay una elaboración de Vique y también algo que suele pasar que a mí en absoluto me molesta yo como soy traductora en absoluto me molestan los errores si los noto pero eso como que notaba que era una una piba que estaba escribiendo un montón en inglés y que no tenía errores y eso no es como algo tan común ¿no? cualquier cosa chequeo Google Translator cualquier cosa claro cualquier cosa tenés recursos para ir chequeando estoy diciendo bien está bueno no total ahora conectando un poco lo que te dice Flor siento que bueno justamente esas referencias que tirás de Abby a Tupac ¿no? como te siento por ahí me equivoco una persona estudiosa de lo que te gusta como muy de digger fuerte y quiero saber cómo arranca también eso ¿no? porque hay un montón de gente que como decía ayer Chili en la liga ¿no? el hip hop está abierto para todos pero bueno no todas las personas se lo toman de la misma forma o sea ¿cómo arranca esa o vos ya tenías esa manera de consumir más nerd si se quiere o más de data con otras cosas? no yo al principio escuchaba y ni siquiera digaba nada disfrutaba lo que me parecía pero la verdad que no te sé decir en qué momento fue el click que dije quiero conocer más de este artista no sé podría decirte Tupac al empezar a ver documentales por YouTube ¿viste? ah qué veo ya me escuché todo este dico ya me escuché todo este dico boom documental de Tupac bueno vamos a ver cómo era la vida y decís no mamá Pantera Negra el chabón arrancó teloneando se volvió algo masivo un mensajero una locura y bueno ahí empecé como digo bueno si esta es la historia de Tupac cómo será la historia de los otros artistas más no sé menos mainstream ponele y ahí es como que empecé a diviar empecé a ver lo que no sé o ponerle escuchaba un tema viejo que eso hoy por hoy sigo cuentas esto es una data sigo cuentas ponerle de samples de música vieja en Instagram tengo una cuenta completamente aparte oculta para seguir a toda esa gente y por ahí me encanta metódica para que no los encuentren nosotros claro no pero si me seguís yo lo tengo en privado pero si me seguís yo te voy a aceptar así compartimos la data ¿viste? tampoco tan compartís la data recasa Flavio este lenguaje ahí de plaza no me puedo no casar Flavio pero nada por ahí me toca descubrir samples de temas que yo digo no este es el sample de J. Cole de 28 febrero y no sé qué después no sé este es el sample y así como que te realegras y bueno nada básicamente eso descubrir diguiar y eso es como que aporta otro tipo de knowledge ¿entendés? porque una cosa es lo que te está diciendo la letra pero otra cosa es saber la vivencia de esa persona y eso porque además te das cuenta no sé si todos los artistas hacen eso de samplear las cosas con las que uno creció es como no sé que yo agarre y después samplee a no sé Michael Jackson porque yo cuando era chica escuchaba mucho y por ahí agarro y sampleo y digo esto me re-representa pero bueno nada lo importante es eso diguiar conocer la historia y más si vas a hacer esto ¿entendés? porque qué sé yo también podés hacer rap para descargarte para lo que sea pero lo importante es conocer la historia porque además hay gente que la creó y tenés que también yo soy muy creyente de que hay que respetar eso las raíces ¿no? es una música que no se creó acá y hay que informarte antes de 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 curtirla es como no sé yo por ejemplo hoy por hoy sé que la n-word es algo que no que no va completamente es algo cultural es algo que se usa mucho pero porque no no se estudia lo suficiente y no se le da el valor realmente de lo que significa es un ejemplo ¿no? me parece que es el ejemplo igual es lo más evidente porque de hecho o sea particularmente en la actualidad hay muchos raperos utilizando de muletilla incluso que eso es el mayor problema o sea que hablan en español no wif no wif pero estamos analizándolo obvio aparte yo de este tema he hablado mil veces porque me parece que está bueno plantearse las cosas que quizás nosotros tenemos distintas y que las podemos usar de la forma nuestra pero que es eso que decís si estás usando algo que es de otra jerga de otra gente es fundamental la verdad y bueno cerrando eso básicamente eso nada conozcan lean vean documentales está todo en youtube la mayoría subtitulado si no en netflix también subtitulado metanse en eso que es re lindo y se van a enamorar mucho más de la cultura bueno y otra cosa que quiero saber es en qué momento si vos hiciste esa conexión más con la data más yankee sobre todo que a mí me pasó igual cuando empecé a relacionar con el hip hop ¿en qué momento registrás lo que está pasando en tu país? o sea ¿cuándo aparece eso? ¿y quién aparece? o sea ¿es los que te rodeaban? no sé ¿Jesse Pung? o nada no es un chiste pero digo o apareció no sé Camada qué sé yo no sé ¿qué aparece de Argentina que decís qué onda esto acá? no las compes de freestyle básicamente ahí va sí sí fue por las compes fue arrancar en los recreos creo que mi primer freestyle lo tiré en un recreo en la secundaria y nada lo conocí por eso básicamente en realidad ya había escuchado un poquito de rap español y ya después bueno hice la conecta con Eminem como te digo y pasé a eso pero lo que me hizo meterme más fue las batallas además está buenísimo compartir una cosa es escuchar la música tipo el rap solo en tu casa que lo disfrutás todo lo sentís por otra cosa cuando vas a una plaza ves el ambiente lindo que hay que se genera ahora no sé porque hace mucho no voy pero bueno hace no tanto te vi en la DMA Argentina ¿en cuál? que estabas en la DMA Argentina ahí en Parque Centenario hace que fuiste a ver un poquito no pasa tanto tiempo nada pero fui caído en todo que lo vi al Nico que estaba por ahí y me fui o sea no es como que llegué a ver la final que después encima la remanija fui a ver el video y digo no me la reperdí estaba repicada pero bueno es eso es el freestyle y y ahí fue para voy a sigo y en qué momento sacando eso de que algún artista claro ¿quién aparece primero en el ahí en la galaxia de Holy como un rapero argentino o rapera y argentino uu cucha diría Dano creo que Dano con Emelio y el de Equilibrio de Equilibrio uff sí sí ahí fue cuando escuché de la cura sí de Argentina creo que escuché solamente a Dano bueno ahora Camada ah Teicada también en su momento cuando sacó Writing Classic que yo lo vi fue una de las pocas veces que viene a Buenos Aires en un quien habló de división creo que fue la tercera edición quien habló de división 3 que ahí era un festival de no sé creo que eran tres días el primero había beatbox o algo así después había batalla de break si no me equivoco y la última era la de MC's bueno yo pude ver cuando se hizo ahí en un anfiteatro pequeño y lo estaba presentando ahí yo estaba tipo no mira el de acá acá y lo tenía ahí nomás y era todo re lindo un ambiente re sano y nada estar ahí face to face pensar que es lo que ahora llena salas todo y me encanta así que nada hasta el día de hoy sigo curtiendo Writing Classics más que nada son esos discos viste que volvés aparte es el ilmatic argentino que diría yo quiero hacer una pregunta sobre esto y obviamente que sigan mis compañeros pero yo un poco te decía en chiste que no sabía si realmente registrabas lo que nosotros te podemos admirar debe ser un poco más extraño en el caso de o al menos a nosotros nos pasa mucho a nosotros nos pasó mucho estar hablando con raperos que admiramos un montón y que en cuanto aparece tu nombre hay como total yo me voy no quiero hablar de esto hay como no no jefa jefa como jefa máxima lo digo en los Golden Boys Nicomir Teika los Pibes de Camada Vision puedo nombrarte un montón de gente que tiene tu nombre claro que realmente le pareces una referencia no sé cómo cómo te tomás eso me imagino que te debe poner contenta pero digo a veces fuerte ¿no? no caigo hasta que es como no sé me puedo ir no estoy toda roja ¿después vas a salir un video de esto? no qué sé yo es una locura yo no apuesta que no no lo veo yo estoy en mi mundito viste escribo saco temas ni siquiera doy shows como para ver el feedback del público viste digo pero pero nada está bueno saber que reconocen porque también es como que le pongo mucho esfuerzo quiero llegar a un level similar ¿entendés? como que quiero ser eso quiero ser una referente por más que me digan tipo de que rapé en inglés y tipo no soy referente porque rapé en inglés pero justo muchos de los que te nombré también lo hacen claro pero pero nada una masa que me tengan en cuenta y nada no no caigo capaz que cuando llegue a casa escucho el video y digo ah sí ahora sí caigo pero ahora mismo que me lo está diciendo in the face no no sé es un halago para mí porque también son referentes del país y nada y es el level que apunto estar o más si puedo qué sé yo o sea superarme a mí misma nada pero me voy a tirar a mí me parece algo nada algo un deseo hermoso es como no tenerte hecho viste quiero quiero lograr no sé cosas así como Lauren Hill que logró ser la primera artista en llegar a Diamante ¿no? sí exactamente una locura tal cual yo quería meternos en tu disco porque la verdad así no porque la verdad es que a mí me perdón la autorreferencialidad en esto pero el año pasado que no estaba tu disco todavía con el que es lo mismo esto se lo dije también a los Golden Boys igual re pesada pero con el rap 50 que hacemos entre varios periodistas de distintos países del mundo hispano que está Santiago Sembrano que está Felidábalos que está Us Wiki que hay un montón de gente super piola vamos viste como viendo que incluir a mí no me aceptaron porque soy poco nerd ay que mentira es cierto no no es un chiste es un chiste aplicaste el día capaz llegaste tarde llegaste tarde seguro llegaste tarde ya cerramos no no estudié poco vos justo no pero lo que nos pasó fue que eso vamos peloteando a ver que incluimos que se yo y en general nos abrimos un poco a que no sean solo discos cuando hacemos como lo más importante los highlights del año y uno de los nombres que apareció por varios de nosotros fue el tuyo y no tenías el disco todavía o sea teníamos los materiales que estaban en YouTube viste como eso entonces me pareció como re importante que ya hayas como generado una especie de o sea no hype porque es una palabra que tiene unas connotaciones quizás no tan piolas pero si había generado como un colchón de bueno acá hay algo y si de acá sale un disco puede ser una locura que creo que fue un poco la reacción que tuvimos todos los que escuchamos el disco y acá ya estoy extendiendo al planeta que era como mirá como puede sostener todo lo bueno que nos había dado antes en un disco y quería en principio preguntarte como para arrancar a hablar un poco del disco ¿cuándo fue que empezó? ¿cómo fue que pensaste bueno ahora tiene que salir un disco o pinta que sale un disco? ¿y cómo fue el proceso también de armarlo en cuanto a producción y a masterización y demás? bueno primero que nada le quiero tirar un charro a toda la gente que estuvo en el disco a los nueve beatmakers que participaron al Cellar que es de Mar de Plata que me grabó y me mezcló las voces a Motín que nada me masterizó las voces y a Jere que me agarró el dibujo que hice y me lo pasó le dio vida tipo aceptó ese desafío shut up después lo del disco siempre siempre lo pensé yo como que bueno al haber arrancado con el freestyle nunca pensé que iba a ser un artista viste escribir temas sacar un disco como que siempre lo dejé muy ahí al aire después digo che pará bueno voy a empezar a sacar temas saqué temas los primeros 3, 4 temas que saqué fue así como para tener algo en el canal de YouTube y ya después empecé a ver que tenía como un poquito de movida con el tema de jugada lo grabé en Mar de Plata lo filmó Sensei un shout out también y nada ahí fue como que empecé a tener más movida que es un tema exclusivamente en castellano y después dije bueno quiero cambiar un poquito y ahí empecé a meter otras cosas metí un cypher con una banda de pibes saludos a ellos también a todo el mundo y bueno ahí fue cuando largué toda toda la shit en inglés y fue como un antes y un después después largué reality check otra versión con otro beat drumless y ahí fue cuando bueno ahí fue cuando llega el Nico ahí se hizo la conecta y bueno dije nada pará tengo que sacar un disco tengo que hacer algo y yo siempre fui escribir 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 y tenía una banda de letras o sea en Workaholic hay letras del 2017 claro o sea no fue que todo lo escribiste para el disco sino que ya tenías acumulado un montón de cosas sí ahí en stock la tenía que largar así o así porque no sé cosas con pista o sin pista tenías a mí me pasa que escribo con una pista y después la agrego a otra ahí va tipo no tengo como esa experiencia de sentarme en un estudio y escribir para ese beat tipo yo escribo más que nada en Type Beat ya aprendí mi lección no grabo más con eso con los de Usolibri y nada y nada ahí empecé a escribir para esos beats y dije bueno me voy a guardar la letra en algún momento encontraré que encaje o cuando la encaje voy a sentir ahí un algo un feeling algo que me transmita que decir este es el tema que quiero que escuchen y bueno así fue con con Workaholic tiré ahí como una convocatoria tipo donenme beats y nada ahí empezaron a mandar los pies hablé con una banda y ahí fui formando hay gente de España gente de Venezuela gente de acá y bueno eso básicamente ahí fue cuando cuando dije quiero hacer este disco el proceso fue como que al principio la reaceleramos fue como grabamos no sé tres cuatro temas de una después la recolgué porque el estudio está Mar de Plata yo estoy en Miramar y nada está como medio lejos y bueno nada después creo que fue a fin de del año pasado más o menos que terminamos ahí lo mandamos bueno lo mezcló lo mandamos a masterizar gracias Motín por haberlo grabado masterizado en menos de una semana lo amo otro Workaholic estoy seguro que no durmió toda esa semana para hacerlo no amigo encima yo le dije a vivo nada sin apuro pero con apuro ¿entendés? sin apuro pero un poco sí claro y no tenía fecha todavía hacerlo tranquilo pero no pero no claro ahí respirando en la nuca tranqui tranqui claro pero nada se hizo después bueno con la tapa yo creo que antes de los tres días yo lo agarré el 19 de enero que fue el cumpleaños de Mac Miller claro y bueno a los tres días antes de eso yo no tenía todavía la tapa y había creo que un tema que no se había terminado de masterizar y bueno no sé si contesté la pregunta bien o super obvio pero bueno nada salió tenía muchas ganas que saliera tendría que haber salido el año pasado pero bueno ya está salió y ahí está y ahí está escúchenlo me gustaría preguntarte porque antes mencionabas esto de estar acá ahora cómo cambia el contexto seguramente en cuestión de cercanía con un montón de cosas debe cambiar pero quería preguntarte si el contexto la dinámica de vida y demás sentís que puede influir en tu forma de componer en tu forma de escribir me imagino que ese contexto es bastante diferente estando acá ¿no? o sea como si mi estilo de vida me influye en mi entorno sí completamente no es lo mismo escribir en una habitación a oscura que escribiera en un parque o sea es diferente todo yo en Miramar en mi casa escribí todo estaba todo escrito ahí y fueron tiempos no te digo feos porque no me voy a tirar de la víctima pero claro hubo momentos en los que no tenía ganas de escribir pero me esforzaba igual porque quería hacerlo un hábito necesitaba sacar eso y bueno obviamente escribir en todos los lugares en diferentes lugares cambia completamente pero yo es como que encuentro una zona de confort al toque y ya digo bueno este es mi nicho y ahora por ejemplo encontré ahí un espacio en donde estoy tengo mi rinconcito ahí y obviamente cambia también no sé de ponerle ahora está media complicada la cosa la economía se fue la mierda ¿verdad? así que yo recién estoy cayendo pero por eso estoy bien yo no caí todavía tranquilo pero bueno nada todo influye un día no comiste al otro día sí comiste también los dramas personales todo todo influye por ahí a veces recontra triste no tenés ganas de escribir por ahí otras veces no estás tan triste decís bueno te sale un temazo pero sí a veces estás triste y te sale un temazo claro sí a mí me encantaría a veces estás triste y te sale un temazo y no podés rapearlo porque estás triste porque estás tipo ahí como el Casey cuando está grabando en el círculo llorando pero bueno nada ahora estoy tratando de agarrar también el sentimiento de la felicidad y hacer algo bueno con eso tipo también no puede ser que todas las barras sean de bifo o de tristeza quiero que no teniendo día mira los pajaritos y algo así como más contento pero sí completamente lo modifica en cuanto a las instrumentales te quería preguntar porque siento que también hay o sea más allá del disco como siento que en general tenés como una especie de estilo una especie de estilo tenés un estilo de eso como beat picker que es bastante uniforme no en el sentido de uniforme de monotemático sino uniforme de que hay como un tejido de un estilo ahí eso es algo que vos le prestás mucha atención es algo que eso quizás como decías como que no escribís para una pista en particular pero quizás escribís como para un estilo de un type beat un poco para eso ¿cómo es que pensás esa parte? y yo con los beats soy uy asquerosa soy como escucho sí escucho 10 beats y por ahí están buenísimos pero digo ay no es mi estilo o sea igual también trato de cambiar eso y no sé meterme en otro tipo de estilos y decir bueno no me quiero encasellar en un type beat aunque estoy yendo camino a eso pero tenés un abanico dentro de un estilo por eso te preguntaba como hay un abanico y no es que esto pero no es que no puedo salir me gusta mucho el estilo 90 el boom bag así tipo todo oscuro me encanta y sí yo con los beats soy así soy muy selectiva por ahí escucho me tiene que generar algo o sea yo creo que que la base y la letra tienen que unificarse son dos cosas completamente diferentes que se unen y hacen algo majestuoso por así decirlo pero sí soy muy selectiva con eso yo apenas tipo no sé escucho el primer minuto y digo no esto es para mí y me lo quedo ahí más que nada me pasa de que hay beats que me dan y no sé no me sale escribirlos entonces digo no que paja pero después cuando encuentro uno digo no me dan ganas de sentarme a escribir digo es este además como lienzo de lo que vos querés decir quizás además tipo si vas a hacer un un cuerpo de trabajo como es un disco también tenés que pensar en que hay moots diferentes porque bueno está bien podés sacar un disco completamente de drumless o podés sacar un disco completamente de temas tristes pero yo creo que todos los artistas se apuntan a la versatilidad dentro de un estilo y eso es buscar yo trato de buscar en el boom up tratar de expandirme y no sé llegar a por ejemplo en el disco tenés un tema romántico por ahí un tema beef como es el de Holy Trinity después temas más pensativos que son los últimos y nada trato como como de eso de ampliarme dentro del estilo y siempre nada serle fiel a los beats y honrarlos también porque por ahí un chabón te da un beat y después escribí una cosa que va a decir para que te lo dé pero nada tratando te lo revoco pero nada sabes que mejor devolvémelo si sabes que estuve hablando con otro esas barras no están muy buenas están a la altura se pone en modo caña tipo no bro yo sé que lo podés hacer mejor no bro es lo todo lo que tengo es lo todo es lo todo tengo 1200 preguntas porque además de repente te iba a preguntar otra cosa y abrí tu canal de youtube y vi que el primer video que publicaste es literalmente a Eminem en Argentina Eminem en Olapalusa 2016 sos muy fan sí la tengo acá viva no sí viva es que loco y nunca hubiese pensado que era fanática de Eminem no lo digo ni como algo bueno ni como algo malo solo no lo hubiese imaginado es así tu rapa preferido más allá de que después deben haber venido otros o el primero por ahí es el que me motivó a esto bueno ocho millas todo el mundo cortó eso y vos decís le tengo que hacer un pequeño homenaje encima ni siquiera los nombro en mis temas no tengo ninguna como Slim Jay una referencia los llevo como algo más como un amuleto más íntimo quizás claro es tipo gracias a él descubrí gracias a él lo estoy acá si no hubiese sido por él a lo mejor hubiese sido por otro pero la realidad fue por él fue por él entonces como que igualmente es Slim Jay esa vez que se subió con la motosierra y el tras de Jason y digo esta fue la época más putaniera y digo esta es la que más me gusta y obviamente después nada fui escuchando a otros artistas y todo y mi top como que fue cambiando pero siempre el chabón está ahí claro porque o sea tiene 50 pirulos y está todavía sacando temas no vamos a hablar igualmente de los últimos pero qué sé yo no pero hay una vigencia claro hay una vigencia tipo manteneta ahí después de tantos años es muy complicado no sé quién Method Man o sea qué otro más Nas qué otro más claro los que son icónicos justamente como Caña hasta hace 3 años Caña vean el documental por favor puede que no les caiga bien Caña pero mírenlo porque hay que verlo porque antes era un ser humano y después se volvió una máquina sigue siendo un ser humano deleznable pero genial ¿no? sí obvio sí lo habíamos hablado pero viste el cambio que pegó tipo de cuando recién está obviamente todo cambia pero es como el momento en el que cuando recién estaba arrancando el chabón cuenta spoiler el chabón cuenta que en un momento no sé que Lil Kim estaba en el estudio y el chabón tuvo que irse corriendo 10 cuadras con la consola tipo no no le tengo que ir a mostrar Richie fue y vino ¿entendés? qué sé yo y ahora es como que está completamente ido otra refe que aparece en tu disco Lil Kim una jefa total bueno y dos preguntas que quiero hacerte en relación a dos canciones me gusta un poco conocer el contexto y a la vez qué significan para vos creo que hay dos tracks o sea hay un montón de tracks que te deben parecer importantes por ahí todos o no no lo sé pero por un lado Iconic fue un track por el que creo que muchos llegamos a vos a la vez si lo pido en alcance en relación a otros de otros tracks tiene casi 35k que es bastante en youtube tiene 33.000 creo que nunca lo vas a haber chequeado mucho 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 amo que realmente tu cara fue de sorpresa real no sos un ser humano encantador yo viste Manolo o sea es más el que voy a tocar ahora lo escuché recién lo empecé a practicar ayer porque desde que saqué el disco que no trato de no escucharme mucho mirá si lo sé es como me canso viste ya dentro de estar dentro de mi propio cuerpo y escucharme después más claro amigo no lo cago por ustedes chicos no no bueno pero yendo más a esto qué onda contame un poco del contexto de Iconic y a la vez qué termina representando me imagino también de haber cambiado mucho cuando la sacaste a nada hoy es uno de tus tracks más escuchados qué onda esta canción particularmente en tu vida ese tema bueno viste que te dije lo de los beats que apenas los escucho y digo si van a esto bueno con Iconic no me pasó escuché el beat y escuché el libro y dije bueno vamos a dejarlo acá y después estaba como en una sequía de beats y digo te van a escribir y lo escuché y dije no este es alto y estás por qué lo dejé acá y agarré buena segunda vista el verdadero estaba pensando lo mismo y nada lo escuché y nada lo escuché y dije no tengo que hacer algo con esto porque es simple es hermoso es suave y es conciso como para tirar unas barras bien potentes tenía creo que son unas barras del 2017 no me acuerdo cuál pero después lo rellené queda re feo pero después lo llené con barras nuevas y todo así y bueno nada lo grabé me acuerdo cuando salí del estudio del Cellar lo grabé en Mar de Plata y lo iba escuchando la maqueta nomás y estaba tipo esto va a ser un rey todo así y creo que no sé a los días me pasó la versión final le hablé a un amigo de un amigo y nada fuimos a las ruinas en Mar de Plata que es no sé si es una base militar no sé estoy diciendo pavada pero era como algo así abandonada claro y ahí se hacen competencias de free no sé se juntan a vagabundear y todo y dije uh alto lugar y está buenísimo y nada grabamos ahí con Tommy y con Iván esa misma noche nos juntamos hicieron Iván cortó los pedacitos pero yo no sé usar la tecnología y nada él cortó los pedacitos lo unimos así y yo le hice el subtítulo me acuerdo que tuve como cuatro horas porque no sabía los atajos ni nada me fui a dormir a las 12 del mediodía lo subí ahí el otro día me desperté y todos mis amigos ah saco un tema sí fue fue un antes y un después siento porque me ahí fue cuando me conecté más con lo que son las barras ahí pasé de creo que pasé de jugada a Iconic si no me quedo bueno estaba el cipher en el medio pero ahí fue cuando dije nada tengo que pegar duro tipo si apareces que sea para algo y me hubiera gustado sí sí la verdad lo que recuerdo me gustó bueno y la misma pregunta quiero hacértela con Holy Trinity porque es quizás un paso posterior ya más relacionado con tu actualidad pero donde también no sabes las views que tiene ¿no? no esa sí esa la dio casi 70 67 yo me quedé en 50 y pico te quiero tiene 67 67.389 en este momento eso lo compartieron a unos pares de cuerpos y dije no unos pares de cuerpos te quiero pero no pares de cuerpos buenos unos pares de cuerpos con cerebro pero no pares de cuerpos que yo respeto ya está ya está y nada me shockeó de verdad mirá me trago todo hablando porque estaba nerviosa la llegada que tuvo me pareció una locura y encima Juli una masa Juli de Working Clips que trabaja es de los Golden Boys y labura Juli Gondara es? Gomara Gomara ahí va una masa el mejor ser humano dentro de la cultura y bueno yo había tirado una historia tipo de che pinta hacerle un videoclip a esto y era yo con el pelo todo rojo de hace no sé el año pasado que eran unas barras que era la parte de Dubai goodbye no sé qué y nada el chabón me contestó si de una vamos a hacer el video y yo dije bueno y nos conocimos ahí cuando nos juntamos a la final del video si si se puso a la 10 y nada nos juntamos y yo encima en ese tema lo nombro al hijo y le digo amigo cállate boludo tenés que aparecer te nombro o sea si no no te nombro está mío claro y se cayó con el coca con el Dirty Coke le mandamos un saludo el rey el Dirty Coke si la rompe toda si 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 y bueno nos juntamos ahí tiramos ahí un par de encima no lo podíamos encontrar al Dirty se había bajado en un lado con el Nico estamos acá con Julio y la cámara digo esto está dangerous así que era los juntamos salió lo editó al toque y lo saqué para mi cumple el 24 de este mes el año pasado y nada encima yo estaba encima ese día había cenado con mis viejos no me preguntaron yo les cuento había cenado con mi vieja y eso llegué a mi casa sentí una re descompostura y digo uff este es el momento yo sabía como que era para mí era un tema re importante yo digo uff va a pasar y con la mano en el mouse ah sí y tardó como siete horas en subirse porque internet del campo bueno viste que te dije no lo podíamos hacer así por videollamada porque si no por ahí iba a estar robótica y bueno nada pasó y creo que en el esto si le presté atención pero en el primer día llegamos a las 4K y para mí fue una locura imagínate en un día yo antes tenía 50 y estaba re y tipo 4000 es como que pasó acá que rompí y bueno hasta el día de hoy tiene eso y es una banda para mí es una banda y nada gracias a todos sigan viéndolo no yo estoy yo quería preguntar igual porque obviamente ahora tenés tu disco que me imagino que igual estaría bueno que nos cuentes como en qué situación estás con ese disco tipo estás todavía procesando que salió o ya estás como bueno estoy ya con cosas nuevas pero quería preguntarte esto que vos mencionaste hacia el pasar pero que creo que por lo menos los porteños en la sala estamos como contentos con el hecho de que bueno quizás tenés ganas de armar unos shows acá y esas cosas como qué es lo que se viene tanto que como que estuvimos esperando el disco ahora el disco está cómo estás vos en ese sentido que tenés ganas de hacer y estaría bueno hacer shows yo la verdad que soy como media nada alejada lo que es exponer viste cosas salir justamente pero sé que es una parte del artista tener que hacer shows y estar ahí conectar con el público yo la única vez que toqué temas la primera vez que toqué en Buenos Aires toqué Holy Trinity que fue cuando los pibes de la triple me invitaron al evento este del barco del catamarán que fue el primer evento de rap que se hizo en un barco nada que hicieron historia los pibes de la que ver un saludo a los pibes y nada me invitaron toqué ese tema y fue como re rara la energía viste además no sé tocarlo en vivo doble la cara la gente estaba en todo todo así boom 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 yo digo estuvo bueno estuvo bueno después toqué en local también ese mismo tema y también la energía estuvo buena me gustaría sí hacer hacer shows y todo tengo que cranear todo yo obviamente claro porque me imagino que eso como que te pinta quizás armarlo aparte como para estar cómoda a vos y para que el repertorio te sirva en la energía también claro hay que conseguir ahí el lugar hay que conseguir el equipo todo bueno se consigue obviamente en algún momento lo voy a hacer por ahora estoy enfocada en hacer un EP bien o sea es como que todavía no procesé y que salió fue como mi bebé digo boom va sí en realidad sí fue como un pajarito tipo boom salió boom andá volar y después estoy teniendo otro y ahora estoy justamente que estaba escribiendo ayer estoy escribiendo para ese EP quiero que tenga unos 5 o 6 temitas por ahí obviamente no me voy a salir de la onda creo que va a faltar falta bastante como para que pegue no sé otro tipo hacer cosas más West Coast le estoy agarrando la mano al Detroit como que estaba bueno más que nada no hay momento para eso sí sí si me lo pegó el Nico yo antes decía ¿qué es esto? estás re fuera de tempo sí amigo es la idea es así claro y ahora estoy escuchando más artistas así tipo de Estados Unidos Lola Brooke no sé si la rompe todo eso después qué más y como me refui perdón al contrario como es y nada sí como que caí y no caí de que salió fue tanto tiempo craneándolo que sí bueno ya soy una artista tengo un trabajo serio viste tiene portada y no es una IA se hizo claro se hizo claro nada de chat como es PGT GPT ¿qué onda el tema Feats porque si bien has tenido algunas colaboraciones sobre todo hace un tiempito como el disco bueno sale vos ahí al frente total me imagino a la vez de haber sido una decisión y un poco pienso qué onda el futuro o sea pensás en porque me imagino que muchas personas que admirás y que te admiran te deben haber dicho che hagamos una canción juntos estoy seguro de eso me animaría a decir mínimo tres personas que no hablé con ellas y estoy seguro que te lo deben haber dicho sí o sea pasa que yo soy Rorty lo dejé visto de uno habla con mi manager no tenés manager por eso la mejor manera pero no tenés a ver si entendés lo que te estoy diciendo soy un desastre pasa que yo necesito conectar con la persona también o sea yo sé que una parte de la industria es llegar tú viste a Crusty que dice bueno así se hace muchacho y boom yo quiero compartir con la persona encontrar un punto en común y decir bueno le podemos meter por acá y hacer un temita pero no sé bueno hacemos un feed porque somos representantes y tenemos que unirnos claro porque se debe claro yo me gustaría por ejemplo de la industria no conozco o sea no he ranchado con ninguno de los pibes bueno más que el Nico pero después así como de juntarnos y decir bueno va a salir un temita estaría estaría bueno me estoy abriendo un poquito esas cosas me estoy abriendo a la posibilidad de shows la posibilidad de feed no sé es tan ermitaña porque también aprendés de las otras personas la manera en la que crear por ejemplo me pasó de ir a un estudio que estaba un chico que nada es como ya tapró dentro de la industria y vi como como grababa y me pareció una locura por ahí grababa una línea pausa grababa una línea pausa grababa una línea pausa yo digo ah estos son profesionales a mí me hacen rapear de todo cuatro minutos tirado así me quedo sin aire y digo ah bueno era por acá y nada ver esas cosas es como que sin hacer un tema juntos aprendés y bueno nada si me gustaría en algún momento conectar a una persona estar tomando un juego de uva no sé estar compartiendo un momento y decir che salga hacer un tema oh si re uno estamos y que salga Holy bueno no te quiero quitar mucho más tiempo porque además tenés que volverte para tus nuevos pagos te vas para Miramar ahora ¿no? si si me estás esperando acá el tren me estás esperando a mí quiero antes para sobre todo chequear si mi hijo está rapeando acá afuera o se fue a rapear con alguien a otra plaza si está en un cipher en Merlo está en Merlo justamente le voy a pedir a mi compañera Bere ¿cómo andás? bienvenida muchas gracias jefa por estar acá con nosotros a ver Holy si te digo Parasite Vibes o Skills ¿cuál preferís? ¿para ahora? para poner ahí mientras preparamos preparamos el track que vas a hacer en un ratito para escuchar ahora así puedo ir al baño porque duró bastante me gusta pegar dos y vas bueno Bere ¿te parece? escuchamos de Holy K esto es Paradise Vibes y seguimos en un segundito con el cierre de esta charla increíble que al menos yo estoy disfrutando mucho totalmente ¿vos? ¿vos Manu? ¿vos? no 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 me quiero ir ¿me puedo quedar? obvio vamos y des des Si supiera de las veces que pedí consejos Para no volcar con estos nervios que manejo Si me alejo porque hablarte se volvió complejo Y sos un monumento que aprecio mejor de lejos Pero si te cruzo es un día de festejo Y se me pasa la noche buscándote en el espejo Dejo tu nombre en cada pista que despejo Mi sentimiento no pudo esperar a hacernos viejos Años de pasantía, me encuentro cada día Viviendo y comiendo de la misma fantasía La anarquía en mi corazón flaqueó, no es mala mía Si esta shit the wheels, dame una garantía Still I gotta cool down and be chilly But TLC's what I wanna be giving to this good kid Mil preguntas sobre esta mad city Pero que es lo que soñas when you're sleeping on my feet Y preguntas sobre esta mad city ¿Qué es lo que soñas when you're sleeping on my feet? ¿Qué es lo que soñas when you're sleeping on my feet? Destaca porque tiene su flow En sus ojos el glow De la más pura soul Quien calla come dos veces so Keep it on the low Aunque ellos me digan Holy you can fuck me like a No le digo que lo quiero But he knows que si alguna me lo toca Voy directo a Deathbone Y llora Porque una escena se convierte en show Y el corazón que me delata no es de foe Es el de soda Sin palabras hablamos el mismo idioma El aroma de tu piel es droga Para mis hormonas mi eslogan es No me importa el resto que se joda Con vos las horas pasan rápido Como las modas las Ataturas son para cuerdas y soga Pero mírate ahora Sampleando campanas de bodas Manos me ahogan and I wanna throw up Puedo dejarte en trance si te toco No club El amor es una guerra Loco dame chance Para luchar por lo que siento Hasta que en paz descanse Te siento lejos Casi fuera de mi alcance Pero es la obsesión Por la aventura de un romance Mítico Va de boca en boca Todos críticos Dicen que es muy tímido Pa' alimentar mi libido Estando juntos Transpiran hasta los híbridos Bring me close Give me love You want in a million You want in a million You want in a million You think it's a thing you feel But in the time you leave me there You want in a million Siempre fue el verdugo Que me tuvo donde quiso Y tocó un corazón desnudo Que ya estuvo por el piso Desde el mes uno lo retuvo Porque dijo que yo no preciso escudos Si me pudo con hechizos Corazón de ice Si me fanatizo Todo se vuelve enfermizo But it feels so nice A mi lado You don't gotta think twice Porque solo quiero darte This paradise vibe En el paraíso no hay pena Porque el calor que emaná Hierve la sangre de mis venas Don't speak Salen Chamas de tus chemas Porque me tocas Y las neuronas Se me queman So weak Venís de John Wick Pero conmigo so weak Un varas como yo Y put a spell on me Trust nobody baby Give me one week Juntos hasta el final Igual que Mani Bowie You think you're slick Talk about the big picture Better send a dick Because I don't even wanna feature Be my picnic Si mi mente se encapricha Then I'm a sick freak And I really wanna meet you Sacarte esa picha De B.E. teacher Me salta la ficha Cuando te tengo de frente Si supieras todo Sería diferente Young preacher Quizás algún día Te lo creen My kick is together I feel it's alright I want you to connect My kick is already I feel it's alright I feel it's alright I feel it's alright I feel it's alright A ver quién tiene la valentía de recorrer este laberinto que llamamos vida Hay millones de caminos, solo una salida Vigilo mis movimientos, nadie me cuida Cargo el peso de tus expectativas Caigo con los palos que me tiran La culpa es solo mía Levantarme es obligación No una alternativa para mi espasión No es gastar salido No es gracioso el modo en el que acaba todo Bajo la misma tierra que se convierte en lodo Cuando la lluvia cae, ideas acomodan Escribo y tacho son los temas que nunca salen Y soy esquivante, miradas aburridas del montón Que miran para abajo mientras subo el mentón Discurtida como pieles en los campos de algodón Y podrida como la última manzana del cajón Creo en esos que se pierden when they begin in the crate Cuánto tiempo wasted being a waitress, now you gotta wait Para quienes tienen este don, it's never too late Y estoy con la conciencia tranquila Como quien salda la deuda con su drug dealer Siento que de a poco se me gastan las pilas Así que cada día que pasa más me acerco a Mac Dicen sí, claro, ya quisieran rip caro Bajo de ese trip malo viendo todo bris Claro, ey 0-2 el beat me queda pintado Como sangre en el suelo de este campo minado Y laburo 24-7 sin paro Con lealtad mostré que por mis negros disparo Ya no como banca, voy al banco sin plano Para manejar la pasta like the fuck Me mandaron a barrer y los barrerí con barra Se arrepienten y ahora quieren trepar como barra Uñas contra la pizarra Teaching how to meter garra Llenan carra con la saliva que del pinfarran Use the snorkel y antiparra Soy Shreven Skills Este bote salva vidas It's about to sing Show del lado oscuro de la luna You live in the pink Convivo con Tixie Talks 182 blinks Agua no sin solo lo justo y necesario No molestar al muerto que está dentro del armario La ira que me agita no va a salir de este radio Yo ahora toda tu liga Si la saco del estadio Quiere empezar mis ovarios Son varios y los conozco También cortarme las piernas Porque no llegan al rostro Si saco energía de los gritos Soy un monstruo Fuck, reconocimiento Si ya no me reconozco Nirvana Verbal Viernes hasta las 24 Por Nacional Rock Viernes hasta las 24 Seguimos en Nirvana Verbal En el programa Hip Hop Hasta las 12 acá Por Nacional Rock Y espero que estén disfrutando Tanto como nosotros Hay gente que está escribiendo Alguien Si, los mensajes del chat Están ya pidiendo shows Ya diciendo Bonte Holly Había gente que decía Gente Una persona que decía Que te había hecho pizza casera Había cosas Este ahí dando vuelta Ah, medio Estaban sacando los trapitos al sol Me parece que un poco Cualquier Después lo arreglás Después ves ahí Con quien te deje pegar Vemos Pizza casera Después voy a ver los comentarios Y voy a Claro Vas ahí a aplicar Y voy a pedir una segunda ronda Claro De última Repetimos Qué genia Bueno, Holly Te agradezco un montón Que hayas venido La verdad es que Podríamos hablar Por horas Y horas Y horas La verdad Siendo que incluso Si nos pusiésemos O sea, creo que disfrutaríamos mucho Escuchar música, ¿no? Como escuchar música No de Holly Digo, escuchar música Encontrar samples Un par de puntas Tirado de cómo llegó al hip hop Que tiene mucho que ver Con lo que también nos pasa acá Entonces, viste Las cosas yankees Que nos gustan, diríamos Bueno, gracias por haber venido Tenemos ahí un track Que trajiste vos Que es Fake Bishu Cuando vos quieras Lo ponemos Y lo rapeás Si tenés ganas Hago un mic check No, pero por supuesto Tenemos todo el tiempo Podemos poner Vamos a sacarle La cortina Si podemos ver, querida Para que te escuches bien Ahí va Sí, ahí va Y ahora Ponemos el beat Para que veas Y si querés Lo volvemos a poner Para que veas Te podés subir Todo lo que quieras Dos, cuatro, siete Entre barrotes y fierros Barras que son lingotes Dentro de tu mente Entierro tesoros Que solo brillan Cuando por días me encierro Esto es para siempre Loco como amor de perros Al igual que la luna Tengo facetas Siento que estoy en una Que ninguna me completa Hoy los que te junan Te respetan y saludan Pero siempre está el juda Que busca robar tu receta Por eso duermo Con un ojo abierto Hagas lo que hagas Plagas anhelan tu huerto Y me divierto Con los pies colgando Del puerto Viendo caminar a los muertos Estoy matando el tiempo Como si fuese venganza Cierto Pero él me mata a mí Porque los días No me alcanzan Mucha gente duerme Pocas la que descansa Los que pierden Quedan verdes Pero no por la esperanza Van sabiendo que no soy débil Yo no me fui Cuando se puso heavy You never gonna see me begging La reina más querida Desde Freddy Aunque viva con demonios Que no aparecen en pelis Bitches ain't ready You know the reason Why this is holy season Sacrifico paz mental Por el wisdom Para recibir You gotta give some Pero todos quieren ser raperos So nobody listen Hasta que les nazca Sigo fría como Alaska Still everywhere I sit on Is the hotspot NASCAR Dejo huellas en la pista No salen en las revistas Estas gemas que te aplastan Y te llueven como caspa Me dan el asta Dicen que soy un ejemplo Aunque no me plazca El respeto son palabras Que se mascan Ya que no se tragan Ni se escupen Porque raspan Basta Tengo la conciencia En mute Porque mi niña interior Creció y ya no me discute Dice que soy un fiasco De apellido como Lupe Mira como con asco Yo espero que me disculpe Escribo y llevo casco Ya que frenar nunca supe Y si como chasco Callo que mamá No se preocupe No Mamá don't cry for me Todos tenemos bloopers They know I got a dream Igual que Martin Luther But you don't got a clue I'm living on the moon Estoy lejos de la luz Con ojos de racoon Walking through Dejaboos Breaking on the rules Looking for the truth Cause I'm not a fool Joven Russell Poole Con esta actitud Lleno un libro de quejas Noche sin dormir Porque mi mente no me deja Dice que cuente el ánimo Olvide de las ovejas Pero mis sueños son más Que cuentos y moralejas La gente transparente ¿Dónde se refleja? Dudas que no se despejan Mi abuela cada noche Pide a Dios que me proteja Ya que soy pequeña Para el mundo Y el mundo para mi vieja Por ellas voy Hasta el final del arco iris Afuera largan bilis Y te mienten en el iris Mucho biribiri Ratas corren como Speedy Boy you gotta get it Si me calzo la del piri You know what it is Dos palabras Bitch please Desde el interior Dominando the big city Ajá Estaba escrito Que me hicieran en el 96 Para matar la cena Y morir joven Like Billy the Kid No quiero ser inmortal I'm not that ambitious Drogas, sexo y armas Seed vicious Con ese mensaje Can't you see the issue Drop a shame on name That's fake bishu No quiero ser inmortal I'm not that ambitious Drogas, sexo y armas Seed vicious Con ese mensaje Can't you see the issue Drop a shame on name That's fake bishu Uh Yeah Pew, 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 pew Que tema Por favor Que reina total Que reina total Un lujazo No, no, no Un nivel de piel de gallina Que emoción Ah, bien, muchas gracias La pasaste bien Si, amigo, que recontente Si Ay, que bueno Eh Y recomiendo Pará Que bien Mirá, te voy a proponer algo Que te voy a proponer Menos heavy Que lo que acaba de pasar Para vos, siento Pero a la vez Un poco te voy a poner Si, a vos ¿Pero querés elegir una canción Que te guste mucho De hip hop Que no sea tuya? Uh, sí Cualquiera Literalmente Que esté en Spotify Así la puedo sumar ahora Y la compartimos con todos Para cerrar esta charla Uh, había una de Megan Thee Stallion Que vine escuchando Uy, cuál amo ¿Este del último disco? La de Plan B, ponele Está buenísima Pero era ahora Era tipo Naughty No sé qué Naughty Igual si la buscaste Claro, si buscás Porque, a ver Mr. Nasty no No, Naughty Ya la vamos a encontrar Ya la vamos a encontrar Pará, es del disco Del 21 El que tiene todas las caras Ahí como vea Ah, este No, no, no El de arriba Este Este Está, me ha, claro Elige tu propia aventura acá Elige tu propia aventura Con Megan Thee Stallion Que es el disco Del año pasado De ella El Traumatize Del 2022 Es un lindo disco Es un lindo disco A mí me gusta De hecho podemos aprovechar Para hacer un pequeño paréntesis Diciendo Aguante Megan Thee Stallion La banco Mil Total Ok A ver Esta ¿Cuál? Gift and a cause Perfecto Ahí está Barros Qué locura Me encanta Me encanta que hayas elegido a Megan Sí, sí La bancamos Hay empoderamiento Total Acabo de agregar una Verde Querida Bueno Muchas gracias ¿La pasaste bien en serio? Sí, sí Me encantó ¿Estuviste cómoda? Voy a venir el próximo Ah, es invitada ¿Y ahora? ¿Pasó te o me haces? No, no Muchísimas gracias Ahora van a pasar un montón de cosas muy zarpadas Vas a hacer muchas más entrevistas Van a aparecer esos feeds Sí Y el inglés va a terminar pagando en supermercado Vas a ver No No sé Esperemos Va a pasar Y si no, no importa Seguiremos acá Va a pasar, Jouli Va a pasar Bueno, muchas gracias Gracias por haber venido Gracias Escuchamos entonces a Megan Thee Stallion Escuchemos a Megan, obvio Siempre Y seguimos en un toquecito con más Nirvana Verbal ¡Gracias!